Lo primero es daros las gracias por asistir a la sesión, que ya sé que las clases son voluntarias, entonces si estáis aquí es porque queréis. Y este es el tercer año que Fernando me invita a dar clases de este estilo. Cada año las voy haciendo más prácticas porque me leo el feedback que dais y parece que lo que pedís es herramientas prácticas para poder aplicarlas en una clase. El tema es que hay que jugar un poco con lo que es la teoría y la práctica porque si no entendemos cómo funcionan las cosas, difícilmente vamos a sacar algo práctico que pueda funcionar. Entonces hay que hacer ese equilibrio. Tenéis en internet los vídeos de los años pasados. Entonces podéis ver ahí todo lo que sería la parte más teórica, más amplio. De hecho el primer año fueron dos clases, o sea que tenéis ahí toda la información. Y aquí nos vamos a centrar más en el tema de cómo dar una buena clase o cómo conseguir que los alumnos den lo mejor de sí mismos. Lo primero que se me ocurre es plantearos qué es lo que necesitáis para ser buenos profesores. Porque ¿cuántos de vosotros habéis elegido esta carrera como primera opción? Unos pocos. Bien, entonces supongo que vuestro interés es acabar siendo profesores. ¿Supongo bien? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues desde donde estáis vosotros, con lo que habéis hecho, vuestra educación, el paso por el colegio, instituto. ¿Qué suponéis que necesita un buen profesor? Dime. Comprensivo con los alumnos. ¿Algo más? Paciencia. ¿Más? Ganas. Muy bien. ¿Algo más? Vocación. Eso por ahora lo tenéis, ¿no? La vocación. Bien, es importante. ¿Alguna cosa más os ocurre? ¿Sí? Flexible. Ser flexible. A los alumnos. Capacidad de improvisar. Capacidad de improvisar. Muy bien. Bueno, veo que tenéis unas cuantas cosas claras. Está bastante bien. Y ahora vamos a verlo desde el otro lado. ¿Qué necesita un alumno para ser un buen estudiante? Motivación. Motivación. Disciplina. Disciplina. ¿Algo más? ¿Perdón? Interés. Y todo eso que estamos diciendo de los alumnos tiene que ser desarrollado por ellos mismos o se lo tiene que facilitar a alguien. El profesor. Luego, en el fondo, esta tarea del profesor es motivar al alumno, generar ese interés, lograr que desarrolle hábitos de trabajo. ¿No? O sea, que el profesor, en el fondo, es el que tiene toda la tarea, ¿no? Toda la carga, la responsabilidad encima. Bueno. Os voy a contar un experimento que hizo este hombre, Sugata Mitra, que es un profesor de la Universidad de Newcastle, pero él es indio, hizo el experimento en la India. Lo que hizo fue colocar en los barrios marginales de ciertas ciudades, en la India, ordenadores empotrados en una pared. Tenías la pantalla, el teclado y el ratón. Llegaba, colocaba el ordenador y se iba. Según colocaba el ordenador, llegaban los niños de la calle, de diferentes edades, y le preguntaban que para qué era eso. Y él respondía, pues no lo sé, mira a ver para qué puede valer. Se iba, y al cabo de unos meses volvía a ver qué había pasado. Y lo que se encontraba era, por ejemplo, que le venían los niños a decirle que necesitaban más memoria, más procesador en el ordenador y que el ratón se les había estropeado. Y eso lo habían conseguido ellos solos trabajando con un ordenador que tenía los menús en inglés. Y los indios no nacen sabiendo inglés. Se lo tienen que enseñar, no es su lengua materna. Lo habían aprendido solo los niños, enseñándose los unos a los otros. En otra ciudad, lo que entregó fue un ordenador con un montón de datos de genética. A niños de la calle, sin formación ninguna. Al cabo de tres meses, volvió, y le preguntó a una de las niñas que qué habían aprendido. Y la niña les dijo, pues nada, salvo que si se produce un error en la replicación del ADN cuando la célula se está dividiendo y eso se pasa a las nuevas células, no hemos aprendido nada. Bueno, para no aprender nada no estaba nada mal. ¿No? ¿Qué significa lo que podemos ver en esos experimentos? De hecho, hay algo muy positivo. Los niños aprenden solos. No es la responsabilidad del profesor el que el niño aprenda. Y eso está muy bien. Los niños tienen la capacidad innata de aprender. Había un paso más en este experimento que mejoraba todavía esos resultados de aprendizaje. Y era conectar a los niños a través de los ordenadores por internet a lo que su gata Mitra llamaba la nube de las abuelas. Ya sabéis que es la nube, ¿no? Eso que está en internet donde se almacenan datos y tal. Bueno, pues la nube de abuelas no era más que un grupo de abuelas con las que había contactado el profesor y que se ponían al otro lado del ordenador para preguntarle a los niños pues qué tal lo estaban haciendo y que le contasen cosas de lo que estaban aprendiendo. Lo único que necesitaban decir las abuelas es ¡Uy, qué interesante! Cuéntame más. Y con eso los niños todavía aprendían mucho más. ¿Qué consecuencias podemos sacar de todo eso? ¿No se os ocurra? Lo que a mí me viene que puedo estar equivocado es que en la educación lo más importante es simplemente cuidar la curiosidad del niño. El niño es innatamente curioso y cuando eres curioso estás motivado. No hace falta que nadie te motive. Tienes los medios para aprender tienes los medios para buscar lo que a ti te gusta en ese momento y lo haces. Pero si además hay alguien que encima te pregunta qué estás haciendo y muestra interés por eso que estás investigando o aprendiendo todavía sientes más ganas de seguir aprendiendo. Al final de la charla esto es una charla en TED que si lo buscáis en internet TED son charlas sobre temas muy interesantes comenta el caso de una alumna mexicana que al acabar el instituto gana un premio en matemáticas y era una chica que no había sobresalido nunca en sus estudios y cuando le preguntan que cómo había conseguido ese dominio de las matemáticas la respuesta es que nunca se lo habían hecho interesante antes de cuando empezó a estudiar dos años antes creo eso lo que nos dice es que podemos tener unos potenciales tremendos que no van a salir a flote si no hay una motivación y la motivación es individual me lo tienen que hacer interesante a mí entonces ¿cuál es vuestro papel como profesores? ¿tiene? eso es si nos ceñimos a los resultados de estos estudios lo que veremos es que hay que cambiar el paradigma de educación en el que nosotros hemos crecido la tarea del profesor es transmitir conocimientos y meterlos dentro de la cabeza del alumno sea como sea y sobre todo a base de repetición es como machacártelos encima ¿bien? esos estudios lo que te dicen es que eso no es necesario si al niño le interesa el niño lo aprende solo y con mucha más efectividad por tanto la clave del aprendizaje reside en darnos cuenta de que no somos razón pura el ser humano no es humano porque piensa es humano porque siente si lo importante del ser humano fuese pensar los ordenadores nos van a ganar en 100 o 200 años y entonces acabaremos como en Terminator esclavos de los ordenadores lo importante del humano es que siente y eso es lo que le permite relacionarse con los demás lo que le genera esa motivación para buscar cosas nuevas para experimentar cosas nuevas lo que hace que queramos que nos juntarnos con otros comentarnos que hemos hecho cuáles son nuestras experiencias escuchar las experiencias de los demás aprender ver nuevos enfoques crear cosas nuevas y todo eso parte de un estado emocional que si no tenemos se acabó el aprendizaje luego el primer punto a tener en cuenta en un nuevo paradigma educativo es la emoción del alumno y lo siguiente es darnos cuenta de que somos únicos en el paradigma anterior lo que se interpretaba es si lo que manda es la mente y yo educo a todas las mentes de la misma manera todos van a dar los mismos resultados todos van a ser iguales con las mismas capacidades bien si eso no es cierto porque no somos solo esa parte racional sino principalmente la parte emocional ahí sí que somos individuales sí o sí porque mi parte emocional proviene de mis vivencias que son únicas solo yo vivo las cosas de la manera en que yo las vivo aunque esté en una fiesta con 25 personas cada persona va a vivir esa fiesta de una manera diferente y eso es importante porque a cada persona le atraerán unas cosas u otras luego no se puede motivar a todos de la misma manera si no tenemos en cuenta eso pues volvemos a caer en el mismo problema le ofertamos a todos lo mismo unos lo acogen y otros lo rechazan hay que encontrar soluciones para que a todos les valgan eso visto así es un poco complicado porque tendrías que conocer a cada persona como es a cada niño para darle lo que él necesita pero en el fondo los estudios esos que hemos visto nos lo simplifican muchísimo si tú le das autonomía al alumno le pones delante el montón de cosas que puede estudiar y le dices empieza por donde quieras él va a empezar a buscar lo que le interesa luego él solo va a motivarse y cuando se empieza a motivar y tiene información suficiente disponible ocurre lo que nos ha pasado a todos que entramos en una página de internet y en esa página hay enlaces y como pinchas en el primero estás perdido porque ese te va a llevar a otra página que tiene más enlaces que te cuentan otras cosas y entonces te viene la curiosidad y pinchas en el siguiente y pinchas en el siguiente y acabas con la pantalla llena de páginas de internet y un montón de información por leer que te encanta porque la eliges tú y lo mismo habías empezado en un tema y acabas en otro totalmente diferente pero ya estás interesado en el último tema que puede que ni conocieras de primeras o que de primeras te sonase un poco raro pero al encontrar un enlace por esa vía que a ti te gusta empiezas a verlo de otra manera la información no son cajas separadas el conocimiento está conectado puedes llegar al conocimiento desde muchos puntos diferentes si tú le dejas al alumno que busque su manera de llegar al conocimiento al final lo encuentra y simplemente por ejemplo si ponemos el ejemplo de leer y escribir si tú coges a unos niños muy pequeños y empiezas a trabajar con ellos de esta manera llegará un momento en que necesiten leer porque si no no saben resolver las cosas no saben contestar sus propias preguntas y ahí ya tienen una motivación para aprender a leer y luego necesitarán comentarle las cosas al compañero y decirlo de la manera correcta para que lo entiendan luego ahí empezará a ver la necesidad de expresarse correctamente o incluso de escribir para poder pasárselo y que el compañero lo lea cuando lo necesite si vamos generando un aprendizaje de esa manera según se vayan necesitando las cosas el interés es automático si no sale la pregunta de siempre y esto a mí para qué me vale que es una una pregunta perfectamente lógica si tú dejas que el alumno vaya buscando su camino esa pregunta no aparece él lo descubre solo ¿qué más se necesita? maestría es decir permitir que el alumno siempre pueda llegar a la información que él necesita para seguir creciendo seguir desarrollándose y cuando hablo de información hablo de toda la información que nos hace ser humanos no sólo es la información intelectual es qué información necesito yo para ser mejor persona para sentirme mejor para ser feliz para desarrollarme en todos los ámbitos la tarea del profesor en este paso de autonomía y en el de maestría es simplemente ofertar las cosas al alumno y como mucho hacer de abuela irle preguntando bueno ¿cómo lo llevas? ¿qué tal? cuéntame yo creo que es mucho más sencillo el trabajo del profesor de esa manera que de la otra ¿no? ¿qué os parece? y por último lo que hay que darle también a los alumnos sobre todo si van a trabajar en grupo es un propósito es decir ¿para qué vale esto? ¿o qué es lo que quiere el grupo a lo largo de ese curso? ¿qué quiere conseguir? y un propósito perfectamente válido puede ser ser más felices tener un propósito común une al grupo y si estás unido te resulta mucho más fácil intercambiar esos conocimientos esa información y cuanta más información tengas y más puntos de vista tengas más creativo eres mejores ideas tienes y más te desarrollas eso sí lo que os acabo de contar que así dicho es súper bonito ¿bien? sobre todo nos ponemos ahí en el punto de vista del alumno si me hubiesen educado a mí así que guay como profesores tiene unas consecuencias si tú le enseñas a un niño a aprender por sí mismo lo que va a ganar es una autoconfianza tremenda que eso de primera decimos pues eso está muy bien ¿vale? si un alumno tiene autoconfianza va a cuestionar todo lo que tú digas que no le resulte creíble o que no le encaje porque claro él ha aprendido de otra manera y te puede decir oye pues eso que estás contando yo me he leído no sé dónde pues que no es así ¿y cómo nos sentimos nosotros después de tirarnos 14 años estudiando o más que nos venga un chaval de 10, 8 años y nos diga eso no es así porque yo lo he leído no sé dónde ¿estamos preparados para aceptar eso? que el alumno nos cuestione en este paradigma educando así a los chavales hay que cambiar como profesor y como persona porque antes que profesores somos personas y tenemos que aprender a conversar conversar son dos versos es decir habla uno y habla otro y a escuchar porque si no escuchas lo que dice el otro no hay conversación y tengo que tener interés por lo que me dice el otro luego ya no puede ser la labor de profesor una labor como un trabajo en el que yo voy 8 horas suelto mi rollo a mí me pagan a fin de mes punto no tengo que tener realmente interés por los chavales por lo que están haciendo y por cómo se están desarrollando eso me tiene que llenar a mí porque si no lo que entro son en actitudes de aquí se hace lo que yo digo y este tipo de alumnos no te lo va a admitir te lo va a cuestionar totalmente luego necesitas aprender a liberarte de tus certezas de tus creencias porque vas a tener un grupo de alumnos súper creativo que van a manejar una cantidad de información que ya te gustaría que ya te gustaría a ti poder tener todo eso en la cabeza porque son muchos trabajando a la vez muchos hablando entre ellos muchos generando ideas nuevas y lo que tenemos que tener claro es que la verdad solo existe si tienes el conocimiento absoluto de todo el universo si no lo único que tienes en tu mente es una mera aproximación a cómo crees tú que son las cosas y en cuanto haya más datos tu verdad desaparece es falsa y hay que cambiar por tanto si yo quiero sobrevivir en ese entorno como profesor lo primero que tengo que hacer es liberar todas mis limitaciones mis inseguridades mis miedos todas esas cosas para permitir a esos niños cuestionar todo lo que quieran y crecer sin imponerles yo límites si yo tengo límites se los voy a poner a ellos ¿qué es lo que ganamos al final? que cuando tenemos chavales con autoestima no necesitamos obligarles a hacer nada son ellos los que quieren colaborar bien luego mi papel como profesor no es guiarles es facilitarles las herramientas para que ellos hagan el camino yo tengo que confiar en ellos y con mi comportamiento tengo que conseguir que ellos confíen en mí es una relación de colaboración porque de hecho cuando todos estamos tranquilos todos queremos colaborar y una persona que confía en sí misma está muy tranquila hoy por hoy en este momento o dentro de cuatro años ¿podréis conseguir ser un profesor de ese estilo? sería muy complicado conseguirlo ¿no? sobre todo si no tienes una herramienta para hacer ese cambio para quitarme esas limitaciones ¿cómo me quito yo las limitaciones? ¿cómo consigo no sentirme inseguro delante de un alumno que me cuestiona las cosas? ¿qué es lo que yo conozco? y además con la secuencia mental en mi mente de si yo no sé las cosas entonces soy prescindible me van a despedir ¿para qué valgo? bien pues como no quiero daros solo la parte ideal vamos a centrarnos en la realidad cuando nosotros llegamos a una clase no nos encontramos con alumnos que son ordenadores en los que yo programo los conocimientos y ya está o me han explicado todas estas cosas de las emociones la educación emocional y voy a ir súper emocionado para seguro que les cuento cuatro cosas a estos chavales y todos me abrazan lo que te vas a encontrar cuando llegas a una clase real es que cada alumno tiene un contexto psicosocial es decir tiene un entorno donde ha crecido y ese entorno puede ser bueno no tan bueno malo es decir puede estar en familias desestructuradas puede estar en familias aparentemente estructuradas y que no le hagan ni caso ¿bien? puede tener muchas problemáticas externas al centro y eso afecta porque el niño está pensando en sus problemas cuando entra en clase no es que desconecte la mente y se quede solo en la clase si mi padre se ha ido de casa cuando llego a la clase ¿en qué estoy pensando? las matemáticas si no tenemos en cuenta eso ¿bien? estamos perdiendo el tiempo porque un niño que tiene ese problema ¿cómo se va a centrar en nada? y vas a tener 20 cada uno con sus historias hay que tener en cuenta esas historias y esas historias pueden cambiar de día a día un día te encuentras con que dos amigos de toda la vida se han peleado y ahora están enfadados uno con otro pues esos dos pocos casos te van a hacer también después tenemos el contexto psicosocial de los padres también aunque tú hagas un trabajo con los niños empiezas a hablar con ellos empiezas a lograr que cambien si los padres no colaboran en ese cambio es difícil que se sustente luego también tienes que saber cómo tratar con los padres cómo convencerles meterles dentro de todo ese proceso de cambio para que el niño mejore de lo mejor de sí en el sentido de humano ser humano cuando empiezas a hacer estas cosas cosas nuevas que no son las clásicas que se hacen en los colegios tienes unos compañeros y los compañeros son humanos y los compañeros si no saben nada de eso de cómo convivir con la inseguridad y poder tratar a los alumnos como personas al mismo nivel pues lo mismo no les gusta mucho lo que hacéis y empiezan a cuestionaros y empiezan a deciros que no estáis cumpliendo con las normativas del centro del ministerio de lo que sea y el equipo directivo exactamente igual o el jefe del departamento ¿bien? luego aunque tengamos herramientas tengamos esa idea de cómo se llevaría una clase ideal luego llevarlo a la práctica tiene mucha tela pero el punto principal soy yo porque esas 20 personas que voy a tener delante y que yo voy a tener que educar integralmente es decir no sólo conocimientos sino los voy a tener que educar como personas para que den lo mejor de sí como seres humanos esos alumnos me van a hacer despejo me van a mostrar todas las vivencias que yo he tenido que me han hecho sentir bien y que me han hecho sentir mal si a mí cuando yo era alumno cada vez que hablaba en clase me daban un capón yo es que soy de hace mucho tiempo qué pasa si veo que mis alumnos se comportan igual que yo entonces que mi mente empieza a revivir esos capones y yo me empiezo a poner nervioso y si yo me empiezo a poner nervioso lo que quiero es que los alumnos paren de hacer lo que están haciendo y lo normal es que lo haga con agresividad si yo soy agresivo se lo transmito les añado más estrés con lo que consigo exactamente lo contrario de lo que estaba buscando si tienen más estrés no se van a poder quedar quietos y entonces entramos en un bucle en el que no gana nadie los alumnos me van a poner delante todos los conflictos emocionales que yo no tengo resueltos bien y si no los tengo resueltos lo que suele pasar es que he desarrollado una estrategia o de evitación del problema o de sobreprotección y entonces puedo dejar que los alumnos hagan lo que les dé la gana porque claro como les van a regañar si eso está fatal o super controlador con ellos para que se comporten y hagan lo que hay que hacer en cualquiera de los dos casos no estoy generando ningún cambio en ellos y si un alumno está alterado en clase ¿qué significa? ¿se siente bien? no se puede sentir bien si está alterado ¿vale? si mi papel como profesor principalmente es facilitar que ellos estén bien y por tanto puedan estar motivados tengo que trabajar con eso tengo que conseguir que esos alumnos puedan cambiar bueno ya lo he puesto todo muy negro ¿no? ¿lo suficiente? vale pues vamos a ver cómo la arreglamos lo primero si teníamos todas estas variables que controlar para hacer ese cambio vamos a empezar por aquellas que podamos manejar realmente nosotros la primera que puedo controlar soy yo es decir sobre mí sí que puedo actuar y lograr cambios esa es la más sencilla y esa es la primera que debería trabajar lo siguiente es sobre los alumnos porque si van a estar conmigo un montón de horas por lo mismo también puedo conseguir que ellos vayan cambiando con los padres con los padres también puedo trabajar puedo quedar con ellos puedo hablar con ellos pero sobre todo voy a conseguir su colaboración si los chavales empiezan a sentirse mejor conmigo porque entonces son los alumnos los que me respaldan a mí y si el padre ve que los alumnos están mejor te dan una oportunidad ¿bien? y eso ya sigue en cadena si los padres te apoyan los compañeros pues bueno se pueden quejar pero te tienen que dejar un margen exactamente que la directiva ¿bien? y las normas pues bueno siempre son interpretables para lograr ese cambio lo primero que hay que entender es cómo funciona realmente el cerebro humano y no sólo el humano el de los animales este sería el resumen cuando yo tengo un comportamiento o un tipo de pensamiento se produce porque yo tengo experiencias pasadas que mi cerebro procesa saca conclusiones y eso me llega al consciente y entonces tomo una acción es casi así casi todo lo que yo voy viviendo se almacena en recuerdos y eso no lo controla el consciente los recuerdos los almacena el subconsciente y hace lo que le da la gana guarda la información que él quiere tanto externa lo que ocurre tanto de pensamientos como de sensaciones internas emociones la clave de un recuerdo es si el recuerdo lleva una emoción muy pequeña asociada ese recuerdo no importa se olvida se queda ahí en el fondo no se va a usar casi nunca si la emoción es muy intensa ese recuerdo va a estar muy presente casi siempre aparece todos esos recuerdos se van generando y al final tengo millones de recuerdos dentro de mi cerebro bien ¿para qué sirven los recuerdos? para prever lo que va a ocurrir en el futuro si habéis visto buscando a Nemo ahí sale la pececilla esta que no me acuerdo cómo se llama Dory la que tiene tres minutos de memoria bien si no tenemos recuerdos a largo plazo estamos siempre haciendo lo mismo porque no sabemos que eso ya lo hemos hecho ni podemos comparar qué opciones diferentes tenemos para funcionar bien luego los recuerdos son maravillosos te dan la posibilidad de analizar las consecuencias y por lo tanto decidir qué camino tomar eso es en teoría porque cuando en el día a día ocurre algo y mi cerebro se pone a buscar se pone a buscar todos esos recuerdos para prever el futuro si en los recuerdos hay uno con una carga emocional muy intensa ese es el que va a hacer que los pensamientos empiecen a justificar por qué me tengo que comportar igual que me comporté entonces bien y en el cerebro cuando se empiezan a procesar todos los recuerdos no llegan todos al consciente se van a eliminar la mayoría hasta que quede el de mayor carga emocional porque ese es el importante por tanto siempre me voy a comportar de la misma manera aunque tenga capacidad de analizar las cosas en el momento cuando se activan los recuerdos y mi cuerpo vuelve a ese estado emocional al final voy a comportarme de la misma manera y eso depende de la respuesta de estrés cuando en un recuerdo hay una emoción intensa el cuerpo tiene una respuesta automática que se llama respuesta de estrés con lo que se producen cambios en la circulación de la sangre se generan hormonas creo que conocéis un poco el tema la clave del estrés es que el riego sanguíneo a las partes racionales del cerebro disminuye porque el cerebro en una situación de amenaza no necesita pensar necesita actuar y si está vivo va a coger una de las maneras con las que ha actuado antes y la va a usar porque ha funcionado sigue vivo ¿bien? pero eso significa que no va a analizar ninguna opción más si estás en un momento de mucho estrés siempre te vas a comportar de la misma manera y si intentas forzar el cambio vas a generar más estrés con lo que reduces todavía más el riego sanguíneo y al final acabas haciendo lo mismo sumándole la frustración de no haber podido hacer otra cosa con lo que la próxima vez la emoción es más intensa más estrés menos capacidad de pensar entendemos la clave del proceso ¿no? esto es imposible cambiarlo o muy difícil si lo haces en el momento en que te pasa si tú tienes que ir a un examen estás en el examen y te pones nervioso es muy difícil que logres cambiar en ese momento porque estás con una respuesta emocional muy intensa pero nuestro cerebro tiene una cualidad maravillosa que es que puede imaginar cuando tú imaginas estás provocando que el cerebro actúe como si estuviese pasando de verdad y la imaginación la puedes controlar luego tú puedes decidir hasta dónde llega el estímulo emocional y ahí sí que puedes controlar esa respuesta de estrés ya no tiene por qué subir tanto y descontrolarme sino que la subo un poquito y ahí todavía tengo capacidad de pensar ¿cómo consigo cambiar esto? si la clave de mi comportamiento son las emociones almacenadas en los recuerdos ¿cómo consigo cambiar esas emociones? ¿con nuevas emociones? ¿con nuevos recuerdos nuevas emociones? nuevos recuerdos nuevas emociones vale si yo tengo un recuerdo con una emoción intensa negativa ¿vale? y le pongo otro recuerdo con otra emoción intensa positiva al final ¿qué está pasando en tu cuerpo? que estás sintiendo las dos emociones ¿sí? ¿bien? entonces ¿qué pasa con el estrés? aumenta ¿consigues pensar más claramente aunque te sientas bien? no ¿vale? eso es muy importante hay muchas recetas para afrontar el estrés que se basan en buscar sensaciones positivas bien la sensación positiva tu cerebro la tiene asociada con algo que está bien pero fisiológicamente eso es estrés también es estrés si ponemos un ejemplo lo vais a ver muy fácil la alegría la tenemos asociada como algo positivo ¿bien? pero si seguimos incrementando la intensidad de la alegría llegamos a la euforia y en la euforia se hacen muchas tonterías ¿por qué? porque estás en estrés ¿bien? tu cerebro no procesa todas las opciones que hay y no funciona de manera lógica eso que no lo tenemos tan claro en el lado positivo si lo tenemos claro en el lado negativo podemos tener miedo podemos tener pánico podemos tener terror y sabemos que todo eso nos causa estrés en el lado positivo también luego no nos interesaría cambiar esa percepción de emoción negativa por una emoción positiva lo que buscamos es un estado de calma porque ese es el que me da el funcionamiento óptimo de mi cerebro pero no solo del cerebro también del cuerpo cuando nosotros sentimos emociones que no queremos bajamos la intensidad emocional a través de tensión muscular si os fijáis en los niños cuando tienen miedo lo que hacen es bloquear la respiración y ponerse tensos con eso están eliminando oxígeno y la sensación de la emoción baja pero la emoción sigue ahí el estrés sigue ahí eso al final en nosotros acaba convirtiéndose en un automatismo y cada vez que tenemos una respuesta de estrés el cuerpo tensa algunos músculos y esa es la manera de explicar por qué al final del día tengo contracturado todo el cuello y la espalda porque lo que he vivido a lo largo del día es tensiones emocionales que mi cuerpo ha ido tapando de la manera que conoce con esa contracción muscular que puede llegar a ser permanente una contractura o si os tocáis los músculos notaréis que hay partes que están más blandas y otras partes están más duras el músculo debería estar blando como el de un bebé los bebés los pones a correr y no veas cómo corren no paran tienen energía el músculo no tiene por qué estar duro para estar fuerte de hecho los deportistas de élite al final de una sesión de entrenamiento lo que hacen es un masaje para dejar el músculo blando si tenemos los músculos duros lo que significa es que tenemos mucha represión emocional estamos en un estado de estrés alto ese es nuestro estado de estrés o sea ese es nuestro estado óptimo físico y mental no luego la consecuencia de eso es que ninguno sabemos cuál es nuestra capacidad física máxima ni nuestra inteligencia máxima porque nunca hemos estado tranquilos del todo ¿bien? y eso es muy importante con los alumnos un alumno catalogado con pocas capacidades si empezáis a interactuar con él os daréis cuenta que lo que tiene es un estrés bestial si vive continuamente con un estrés bestial su capacidad intelectual es baja porque le llega poco riego sanguíneo a las zonas racionales si tú logras que ese niño baje su estrés de repente entiende las cosas es capaz de resolver los problemas se vuelve listo bien vamos a hacer una práctica para que veáis lo que os he contado de las emociones positivas ¿bien? aquí además os introduzco una técnica de relajación que es lo que necesitamos para precisamente cambiar esas emociones guardadas en los recuerdos esto es así de fácil igual que tenemos una respuesta de estrés que prepara a nuestro cuerpo para salir corriendo atacar eso que conocemos existe también una respuesta automática de relajación en el cuerpo si sólo hubiese respuesta de estrés el cuerpo se sobrecarga y muere tiene que haber la contrapartida para relajar la tensión y esa contrapartida se dispara a través de los ejercicios de relajación que conocemos todos ¿de acuerdo? luego los ejercicios de relajación son la base de cualquier cambio emocional bien os propongo que os imaginéis realizando vuestro hobby favorito el que más os guste intentad imaginaros vivamente para tener la sensación de bienestar si ese es el hobby favorito es que hay algo que me dice en mi cuerpo que me hace sentir bien identificar esa sensación física de que os estáis sintiendo bien las emociones son algo físico es mi cuerpo el que cambia y me está diciendo me encuentro bien me encuentro mal bien haceros conscientes de esa sensación de me gusta hacer esto ¿vale? bueno pues ahora voy a hacer que os guste todavía mucho más si sois capaces de imaginaros durante una hora haciendo esa actividad que os gusta y la hacéis perfecta os doy 10 millones de euros a cada uno imaginaros haciendo esa actividad que os gusta perfecta durante una hora y ahora y ahora daros cuenta de que ha cambiado en vuestro cuerpo ¿os sentís igual que antes? ¿no? ¿ha parecido así como una tensión? ¿un nerviosismo? yo lo único que os he hecho es motivaros ¿por qué os encontráis peor que antes? dime bueno el hobby sigue siendo el mismo solo que además si lo haces así pues te llevas el dinero ¿por qué? si haciendo lo mismo que te gusta te ofrecen algo te sientes peor porque tienes la presión porque tienes la presión ahí está ¿bien? la motivación no es algo objetivo es decir la motivación depende de cada persona habrá personas que les guste tanto hacer lo que hacen que se olvidan de los 10 millones es como ya me queman me da eso sí yo estoy disfrutando y para esas personas no se produce estrés ellos se van a mantener bien pero solo aquellos que pasan de la recompensa los que no pasan de la recompensa lo normal es que empiecen a agobiarse por si pierden la recompensa y va subiendo tu estrés si sube tu estrés tu capacidad intelectual baja y tu respuesta física también puede bajar ¿bien? luego empezamos a explicarnos también por qué determinadas motivaciones no funcionan de hecho hay un estudio de una universidad de económicas en Londres que analizó cómo mejoraba el rendimiento de las personas en el trabajo los incentivos económicos y lo que demostraron es que salvo que seas un obrero de una cadena de montaje o hagas alguna actividad muy automática toda recompensa monetaria a tu actividad hace que desempeñes peor tu trabajo y cuanto mayor la recompensa económica peor funcionas porque en tu mente se genera el estrés de poder perder esa recompensa ¿qué pasa con los ejecutivos a los que se recompensa con un bono de 10 millones de euros? ¿qué toman decisiones arriesgadas o estúpidas? porque su mente está en mucho estrés el único que sale beneficiado de eso es el obrero de la cadena de montaje porque si estás en estrés como se corta el riego a las zonas racionales una de esas zonas es la de la crítica se apaga y de repente se te queda la mente en blanco y tú haces lo único que tienes que hacer que es apretar tornillos y cuando automatizas algo no se procesa en el neocortes se procesa en otra zona del cerebro que sí que recibe más sangre y estás apretando tornillos 5 horas y se te pasa como si fuesen 10 minutos ese es el único al que le funciona generar más estrés y aún así no es la mejor opción porque tiene unas consecuencias físicas ¿bien? bueno dime ¿por qué cuando por ejemplo hay gente que cuando es época de exámenes y estamos estresados estudianos ¿por qué es eso? si debe ya ser claro la apatía ¿bien? muchas personas la relacionan como un estado natural del cuerpo ¿tú has visto niños pequeños apáticos? es que no se lo piensa apatía apatía vaguería menores de 5 años lo natural en tu cerebro es buscar cosas nuevas siempre está atento a nuevos detalles y cuando aparece algo nuevo que no identifica aparece la curiosidad ¿qué es? ¿y eso cómo funciona? y vas ¿bien? cuando somos pequeños eso es automático pero luego recibimos la educación que es no 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 a partir de ahí lo que haces es montar una capa emocional de represión encima de tu curiosidad y llega un momento en que es preferible no hacer nada antes que frustrarte con lo que tu estado base es esa apatía paso porque como lo haga mal me vas a echar la bronca ¿bien? ¿cómo saltas esa apatía? generando un estrés superior que sería el miedo a las consecuencias de no estudiar si generas el estrés superior tu comportamiento lo dispara el estrés superior entonces me pongo a estudiar y curiosamente si te gusta un poco el tema que estás estudiando te puedes ir relajando y llega un momento en que te centras y empiezas a avanzar pero eso es que no estabas en una situación de calma de primeras ¿alguna pregunta más? bien pues ahora os voy a explicar cómo hacemos una técnica de relajación y vamos a hacer de nuevo el ejercicio de los 10 millones ¿vale? bien la técnica de relajación se basa en provocarle al cuerpo para que sea él el que se relaje si llevamos el cuerpo a una inspiración máxima tiene que dispararse la respuesta de relajación porque el cuerpo está incómodo quiere soltar si lo llevas a una exhalación máxima pasa lo mismo el cuerpo de nuevo está incómodo y quiere relajarse por tanto si nos llenamos a tope siempre metiendo aire hasta que sea molesto disparamos la primera relajación soltamos todo el aire sacando el resto de los pulmones conseguimos una segunda relajación ¿vale? bien pues vamos a hacerlo nos llenamos abdomen y pecho todo lo que podamos y cuando no pueda suelto todo el aire da igual la velocidad boca, nariz como queráis encogéis bien si yo puedo hablar es que tengo aire en los pulmones entonces seguimos que queda ahí un fondo y te tiene que venir como la necesidad de coger una boca nada de aire en ese momento si os fijáis en vuestro cuerpo pasan cosas normalmente viene una sensación como de cosquilleo escalofríos corrientes lo que asociamos con relajación ¿vale? vamos a hacerlo una segunda vez para practicar ¿bien? cuando llegamos arriba no mantenemos el aire si no podemos meter más aire soltamos todo ¿vale? volvemos a coger aire y soltamos encogemos bien pecho ya tomen y luego dejamos que el cuerpo respire tranquilo dos o tres veces no encadenamos las respiraciones para evitar hiperventilación mareos esas cosas ¿bien? vale ya sabemos una técnica de relajación hay miles ¿bien? ninguna es mágica o sea que si sabéis alguna que funcione coged la que queráis vamos a centrarnos de nuevo en el hobby ese hobby que nos encanta por el que nos han ofrecido 10 millones de euros si somos capaces de estar una hora haciéndolo perfecto ¿bien? observad vuestro cuerpo ¿tenéis el mismo estado que antes? ha cambiado un poco la apreciación de lo que os va a costar yo os veo como pinta de más tranquilos antes tenías como un poco más de tensión y ahora es como bueno estoy buscando opciones ¿no? estoy como más confiado hemos hecho dos respiraciones y lo que ha ocurrido es que toda la tensión activa en el cuerpo cuando haces la relajación empieza a soltarse estás bajando tu estado de estrés luego si estás más tranquilo tu cerebro tus pensamientos son acordes a ese estado si estoy más tranquilo tengo que tener más opciones proceso de otra manera veo las cosas más objetivas si seguimos profundizando en la relajación cada vez vamos a obtener nuevas ideas y vamos a ser más creativos y vamos a ver el problema mucho más resoluble o sea que solo respirando solo relajándome consigo los cambios que necesito para ser mejor persona pensar mejor tener mejor salud ¿cuesta creer o no? ¿cómo lo veis? complicado ¿no? que sea tan fácil bueno en cierto punto es así de fácil y en otro tengo que aprender algunas cosillas lo primero es tengo que darme cuenta de cuando estoy en estrés para poder relajarme porque como ya os he dicho hemos asociado un nivel de estrés alto el jodido pero contento ¿bien? este es nuestro estado natural y esto lo hemos asociado como que es lo básico con esto estoy bien cuando nos pasamos entonces sí nos sentimos mal y lo tenemos claro pero este no es el estado óptimo este es el estado que me ha traído a donde estoy y si me cuesta estudiar y sigo aquí me va a seguir costando estudiar si yo empiezo a relajarme más y yo hago un estado de calma soy más inteligente por tanto me cuesta muchísimo menos estudiar aprendo mucho más rápido tengo mucha más capacidad creativa para llegar a ese estado ¿cuántas veces tengo que relajarme? ¿cuántas experiencias negativas ha guardado mi cerebro? ¿vale? por ejercicio de relajación descargamos una luego tenemos que ser bastante efectivos centrarnos en algo muy específico para notar cambios cambios rápidos ¿vale? dime que las experiencias negativas también son necesarias ¿no? porque si no o sea si como tienes si estás totalmente relajado pues no sé tampoco puedes vivir ¿no? sí vale muy buena pregunta las experiencias negativas son necesarias porque si no estarías muy relajado para vivir sería eso ¿no? vale muy buena pregunta porque es que eso es una creencia que nos han soltado ¿bien? antes de que se pudiesen estudiar los cerebros vivos hasta el año 2000 no hay máquinas que te permitan estudiar un cerebro vivo luego tú sacas conclusiones del comportamiento que ves en la gente y de los cerebros que troceas cuando se mueren ¿vale? luego puede que esa conclusión sea absolutamente falsa ¿cuál es el problema de la conclusión? punto número uno se asocia tranquilidad con apatía que es lo que comentábamos antes no es cierto tú puedes estar en un estado de relajación y es el estado que más energía tiene disponible porque no la estás gastando en tensión muscular para controlar emociones luego ahí es cuando tienes la máxima energía fijaros en los deportistas de élite los deportistas de élite tienen un proceso de relajación y visualización antes de la competición para lograr ese estado de energía máxima ¿bien? luego sería totalmente sorprendente que para lo que funciona para los deportistas de élite para nosotros sea malo ¿bien? si es de élite se ha gastado mucha pasta para investigar si eso es correcto o no eso por un lado y por otro en teoría hay experiencias negativas que nos podrían servir para aprender o para no ponernos en peligro ¿bien? vale ¿en qué punto pones el corte? existen las fobias las fobias son miedos a determinados estímulos ¿en qué punto pones el corte del miedo bueno y el miedo malo? vale te pongo un ejemplo un funambulista un funambulista es capaz de andar sobre un alambre el funambulista no puede tener miedo a caerse porque si tuviera miedo a caerse empezaría a temblar su cuerpo pierde el equilibrio y se cae ¿bien? luego el miedo para él que es mucho menos que el que tendríamos la mayoría es lo que le permite hacer eso y el miedo que tenemos nosotros es lo que nos diría no lo hagas porque te vas a matar ¿el miedo que está aportando? ¿una limitación o seguridad? otro ejemplo más natural los monos los monos están todo el día saltando de una rama a otra en los árboles si le pusiésemos nosotros el miedo que tenemos a hacer eso a los monos ¿qué pasaría con los monos? se mataban todos ¿bien? llevan saltando los monos toda la vida y no se han extinguido luego eso no debe ser tan malo te pongo los ejemplos para que nos demos cuenta de la argumentación estamos argumentando justificando lo que ocurre pero no vamos de causa a consecuencia es decir yo puedo evaluar objetivamente lo que ocurre y tomar la mejor decisión y con el mayor equilibrio si estoy en calma no si tengo miedo o si estoy preocupado ¿vale? es incompatible la argumentación pero si tienes miedo está claro pregúntale a uno que tenga una fobia a salir a la calle te puede contar las 500 cosas que te van a pasar que te matan por salir a la calle y tienes razón te puede caer un ladrillo en la cabeza según salgas por la puerta o no entonces ¿quién es el inconsciente? bien vamos a evaluar qué cosas entonces una vez que sabemos cómo funciona el cerebro y cómo se puede cambiar el cerebro qué cosas necesitamos para triunfar en la vida y ese triunfar está entre comillas porque triunfar para mí lo que significa es ser feliz ¿bien? primero a tener en cuenta las personas con alto coeficiente intelectual no son las más exitosas los número uno de las promociones no son los que copan los cargos altos ¿por qué? porque una cosa es el coeficiente intelectual y otra cosa es que tú te puedas relacionar con los demás y para triunfar o conseguir algo en la vida lo normal es que necesites relacionarte con otras personas si tú eres un borde difícilmente vas a conseguir que la gente te ayude ¿bien? luego o tienes algún tipo más de inteligencia o esa colaboración que necesitas para crear cosas grandes no se va a dar y esa inteligencia es lo que se llama inteligencia emocional que como hemos visto también está muy relacionada con mi capacidad intelectual si estoy en estrés tiene consecuencias bueno para tener esa inteligencia emocional es decir para poder relacionarme con los demás tener confianza con ellos que ellos confíen en mí que se cree un vínculo lo primero que necesito es ser capaz de percibir mis propias emociones mi propio estado porque si yo no identifico cuando me encuentro mal y por lo tanto sé que mis comportamientos no van a ser los mejores la sensación que voy a tener es como que ¿qué le pasa a la gente? porque reacciona unas veces mal y otras veces bien si no me doy cuenta de que soy yo el que realmente estoy en estados diferentes y si no identifico mi estado poco voy a hacer por cambiarlo luego lo primero es darme cuenta de si estoy bien o estoy mal y si estoy mal relajación lo segundo que necesito es empatía es decir darme cuenta de cómo está el otro eso menos mal que es biológico no tenemos que hacer esfuerzo ninguno tus neuronas espejo están detectando perfectamente cómo se encuentra la otra persona pero si mi estado de estrés es más fuerte que la información que me están dando las neuronas espejo ni me entero ¿vale? luego para ser empático necesito estar en calma lo primero si no si yo estoy alterado el otro puede estar que se muere que me da lo mismo estoy a lo mío hablando y no le presto atención ¿vale? por tanto la serenidad esa calma sería la clave de esta inteligencia emocional cuando estoy en ese estado es cuando me doy cuenta de que estoy saliendo de él que cambio y cómo están los demás y curiosamente si yo estoy sereno estoy en calma eso ocurre porque no tengo emociones que me saquen de ese estado es decir no tengo miedo no tengo dudas no estoy eufórico y soy objetivo y por lo tanto tengo autoconfianza es automático ¿bien? la autoconfianza no es algo una virtud separada de la calma en la calma está todo si tú estás calmado no puedes tener miedo luego eres valiente eres capaz de hacer todo no tienes dudas eres seguro solo por estar en calma ¿bien? y por último si tú estás en calma te resulta muy fácil transmitir lo que necesitas a los demás porque si no tienes miedo no andas dándole vueltas a ver si me lo van a interpretar mal a ver si no me van a ayudar a ver si lo cuentas tal cual es y como estás en calma no le generas tensión al otro porque si tú estás nervioso por lo que vas a decir lo primero que detecta la otra persona son los nervios y si te ves nervioso y este que está ocultando ¿a qué tiene miedo? y estás más pendiente de tus nervios que de lo que le estás diciendo ¿bien? luego es muy difícil generar ese vínculo todos tenemos una experiencia de encontrarnos con alguna persona que no conocemos de nada y de repente entablar una relación como de confianza de que bien pero eso solo se da si yo estoy en calma y el otro está en calma entonces nos entendemos perfectamente y todo fluye como yo estoy en tensión es que no sé ni qué decir bien luego hemos visto que esa inteligencia emocional que es lo necesario para trabajar con los demás se basa en ese estado de calma ese estado de calma tiene consecuencias también sobre la atención la motivación y el aprendizaje que es en teoría lo necesario para un buen alumno pues lo primero la percepción y la atención dependen del estado de alerta en el que estés si tú estás preocupado por algo no puedes atender a lo que tienes delante ¿bien? por tanto si estás en calma puedes focalizar tu atención perfectamente en lo que estés haciendo la motivación clásica ya hemos visto que es estrés por lo tanto me está quitando capacidades esa deberíamos usarla puntualmente cuando pues tenemos esa carga emocional que nos dice que no podemos avanzar pues bueno ahí podemos utilizar la motivación y hacerlo pero lo ideal es quitarme la carga emocional que me bloquea porque entonces puedo avanzar sin tensión sin esfuerzo la velocidad de aprendizaje va a depender de tu nivel de estrés no sé si tenéis cerca algún niño pequeño que haya andado trasteando con un tablet o con un teléfono niños de tres años dos años que les ves que le cogen el teléfono al padre y saben perfectamente cómo meterse en youtube buscar su vídeo y ponérselo y lo han visto una vez dos veces no necesitan más explícale eso a tu abuela cómo tiene que entrar en el teléfono para llegar a youtube bien cuál es la diferencia entre los abuelos y los niños eso es hay estudios neurológicos en los que cuando se le pide a los abuelos que respondan rápido que da igual la respuesta su velocidad de respuesta es tan alta como la de los jóvenes el problema de los abuelos es que no se pueden equivocar y por lo tanto están metiendo estrés y un doble procesamiento en el aprendizaje pasa exactamente igual cada vez que aprendo algo nuevo lo que sabía antes puede cambiar luego me genera estrés si además yo me he catalogado como que soy malo en esto me genera estrés si no tuviese estrés lo mismo aprendí a la primera o leyendo una única vez se me quedaban las cosas vamos a hacer una práctica que podríais aplicar con los alumnos directamente ¿un voluntario para la práctica? ¿tú? vale perfecto bien el objetivo de la práctica es que veáis cómo funciona la relajación en el cambio de la percepción mental ¿bien? vamos a empezar identificando alguna asignatura algún elemento del estudio que te genere un poco de tensión y vamos a ver a través de la relajación cómo tu mente te va dando nuevas explicaciones sobre lo que en un principio te ha resultado un poco estresante ¿vale? entonces busca la asignatura que te sea más compleja ¿que te sea más compleja? sí ¿vale? y ahora observas tu cuerpo cuando piensas en esa asignatura ¿bien? entre 0 y 100% de nivel ¿cuál sería tu nivel de excitación físico? ¿cuál sería tu nivel de excitación de la cognatura y cómo es entre 0 y 100 o sea algo 40-50 vale vamos a hacer una respiración a ver qué pasa simplemente llenas a tope y vacías a tope vale ¿cuál dirías que es ahora tu nivel? a bajar un poco un poco ¿no? vale ¿qué es lo que ves más complicado de esa asignatura? no tiene mucha materia hay mucha materia ¿no? o sea que va a ser difícil juntar toda la el llevarlo al día el tiempo vale ¿eso cuánto te preocupa tener que llevar al día esa materia? ¿cuánto me preocupa también voy a tener una puntuación? no, no ¿cuánto te preocupa? ¿de 0 a 100%? la verdad es que tengo bastante tiempo para llevarla al día entonces no me preocupa en el acceso si tienes tiempo entonces ¿por qué eso es lo complicado de la materia? pues sí pero supongo que porque no me llama de todo la atención o porque no me llama vale perfecto imagínate estudiando esa materia además lo dejamos para el último día porque como nos llama pues tenemos el taco a puntes ahí tremendo vale ¿qué le pasa a tu nivel de estrés físico? aumenta aumenta ¿por dónde lo tendrías ahora? en puntuación también ¿cuánto lo tendría? 70 a 80 70 a 80 vamos a hacer una respiración vale observa como cambian las sensaciones en tu cuerpo puntuamos de nuevo ¿por dónde lo llevas? ha bajado diría más a 50 vamos a hacer una respiración más a ver qué pasa baja vale va bajando ¿no? un poco pero va bajando va bajando ¿qué tendrías ahora? un poco menos si antes he dicho 10 menos vale ¿qué pensamiento te ha pasado así por la mente cuando estabas respirando? siempre tienes que parar la respiración en mí mismo un poco me sentía vale ¿qué es lo peor de tener que estudiar esa asignatura? lo peor que tiene supongo que no me gusta que no me motiva a estudiarla que no que dices ¿para qué me sirve esto ahora mismo? ¿para qué me sirve esto? vale ¿qué potencia tiene esa sensación? ¿el para qué me sirve esto? y no se va a salir alta voy alta ¿no? vale vamos a hacer una respiración vale de nuevo di la frase en tu mente ¿para qué me sirve esto? y observa cómo reacciona tu cuerpo noto que se altera pero menos menos no mucho menos pero parece que va menos vale vamos a hacer una última respiración y recapitulamos ¿vale? llénate de nuevo ¿para qué te puede servir esa asignatura? a ver claramente si está en la carrera me tiene que servir pero quizás en algún momento no haya encontrado la motivación necesaria como para decir ah pues me sirve o vale gracias bien ha sido muy rápido solo han sido 5 respiraciones bien pero el proceso habéis visto que es irle centrando en lo que más le preocupa lo que le genera más estrés y luego es simplemente respirar ¿por qué? porque si baja el estrés su cerebro va a procesar de otra manera y va a empezar a ver incoherencias entre lo que te decía antes y lo que te dice ahora porque antes le preocupaba y ahora le preocupa menos bien entonces de primeras es esta asignatura es que no puede ser bien relajas un poco bueno tiempo tengo para estudiarla pero es que no me gusta vale llevas a esa situación de tensión y de repente es como bueno pues ya lo encontraremos es como que la preocupación va bajando y aparece la clave que es es que no le veo el sentido a esto estoy perdiendo el tiempo si empiezas a relajarte con respecto a esa creencia pues se abren las opciones bueno si lo han puesto pues tendrá que haber algo para lo que valga cuando antes era como pues que esta gente es tonta ¿por qué pone esto? si esto no vale para nada ¿bien? entendemos el cambio que logramos solo con la relajación en el procesamiento mental no tenemos que pelear con las personas y convencerlas de nada si se relajan ellas van a encontrar su lógica y puede que el que esté equivocado sea yo pero entonces me ayudan a cambiar también la clave aquí es darme cuenta de que yo no le puedo transmitir mis creencias a otra persona porque si no le paso mis limitaciones este es un proceso en el que haces que la persona descubra a ella sola su mejor opción eso sí habría que seguir el proceso hasta que estés totalmente en calma entonces podrías estudiar la asignatura sería mucho más rápido y sin sufrimiento sin esfuerzo si hay que pasar pues mira si no me cuesta mejor ¿no? bueno bien esto que parece así como un poco que bueno que puede ser útil para el tema educativo pero para estudiar y estas cosas es la base para cambiar lo que realmente os puede quemar en la educación que aprendan o no aprendan los chavales bueno te puedes centrar en los que estudian y por ahí vas salvando el tema pero en tu clase va a haber un montón de problemas de comportamiento bien y ahí sí se producen enfrentamientos entre el profesor el alumno y son enfrentamientos emocionales no tienen que ver con la asignatura si tú cuando llegas a clase te encuentras a cuatro chavales con la cabeza encima de la mesa durmiendo ya te lleva a un impacto emocional interesante si hay otros tres que están tirando papeles por la ventana ya empiezas a hacerte la idea de cómo va a funcionar esto luego tienes otros cinco mirando el whatsapp jugando al candy crash ni caso otros tanto que ya según llega ya te dicen bueno profe que yo he suspendido todo que yo no voy a probar y que a mí me dejaban pues irme de clase porque así no molesto otros que cuando te enteras porque muchas veces te enteras al final de curso y todo resulta que sus padres divorciados el chaval es el que cuida de los hermanos la madre llega a las doce de la noche bien es decir te encuentras situaciones que te impactan emocionalmente pero como ser humano ya no es como profesor ¿qué vas a hacer con todo eso? e incluso los casos de bullying tienes en tu clase a la persona que está recibiendo el bullying o a la persona que lo hace ¿cómo consigues cambiar esto? porque esto es parte de la educación del ser humano ¿cómo cambias esto? si nos damos cuenta que todo esto realmente está ocasionado porque los niños no se sienten bien si nosotros tenemos una herramienta para ayudarles a generar el cambio y que lleguen a un estado de calma todo esto se resuelve de la misma manera que las dificultades de aprendizaje ¿bien? los vagos pues si tú logras que ellos identifiquen esas sensaciones y empiecen a relajarse de repente vuelve la energía y empiezan a atender los que no tienen atención ¿cuáles son sus preocupaciones? si logras relajarles de nuevo se pueden centrar los adictos a las nuevas tecnologías si tienes una adicción es que estás huyendo de alguna sensación si tienes que estar todo el día mandando mensajes es que te sientes solo si puedes cambiar esa sensación no hay problema ya está estás en lo que estás el fracaso escolar pues tendrás que activarle esas sensaciones negativas de cuando suspendió de cómo le han tratado de cuándo entregó las notas a sus padres y conseguir que todos esos recuerdos negativos se vayan diluyendo y cuando de nuevo vuelva a estar en paz vuelva a tener confianza y vuelva a intentarlo los conflictos personales de la misma manera se pueden trabajar incluso el bullying es mucho más efectivo para resolver el bullying trabajar con la víctima que no con el agresor el agresor siempre va a buscar a una víctima es decir una persona que se siente indefensa y eso se detecta inconscientemente en clase se saben quiénes son los débiles y puede ser muy grande pero si tú internamente te consideras vulnerable te sientes vulnerable eres el débil si a esa persona tú le enseñas a liberar esa sensación de vulnerabilidad y llega a un estado de confianza dejas de ser la diana del abusador pero de por vida no sólo en ese momento ¿bien? luego has resuelto el caso para siempre si te centras en el abusador ¿cuántos abusadores puede haber? y cuando el abusador no encuentre objetivos pues ya no podrá hacer nada ¿bien? si además puedes trabajar con el abusador pues mejor porque él tampoco se encuentra bien para tener que hacer eso ¿vale? bueno resumiendo herramientas útiles para trabajar en clase cuando llegáis a vuestro primer día de clase con los alumnos o el primer día o todos los días lo primero la relajación si cuando llegáis a clase lográis generar un hábito de que los primeros cinco minutos de clase o diez minutos de clase son de relajación es un tiempo que vais a recuperar con creces porque si los chavales están relajados van a atender van a entender y van a aprender si los chavales están nerviosos ya puedes repetir setenta veces lo mismo que no va a haber no va a haber recepción ¿vale? el siguiente punto interesante es ser honesto con la clase si yo finjo algo que no soy no doy confianza y los chavales te calan totalmente para poder ser honesto ¿qué necesitas? liberarte de tu inseguridad y eso es un trabajo tuyo propio ¿bien? otra herramienta muy útil en cuanto empiece el alboroto en clase de nuevo la relajación aunque parezca que se está perdiendo el tiempo se recupera de sobra pierdes mucho más tiempo peleando con los chavales diciéndoles que se callen que se comporten que no centrándoles en una actividad diferente saben que la relajación les hace sentir mejor se lo van a tomar bien y consigues el resultado que es que lo que queda de clase se aproveche lo siguiente es generar autoconfianza en el alumno siendo positivo con todo lo que haga si no somos positivos inducimos juicios en ellos malestar estrés y lo que conseguimos es que sean más tontos y luego pretendemos que estudien mejor ¿vale? luego siempre tenemos que identificar que si están alborotados es porque se encuentran mal si nosotros además les vamos valorando lo que hacen como la nube de abuelas cada vez están más automotivados y para eso podemos aumentar su autonomía dejar que resuelvan ellos como quieran sus problemas que lo negocien en el grupo nuestro papel es facilitar los recursos para que ellos sigan aprendiendo enseñarles cosas nuevas que les pueden motivar a ampliar lo que ya saben y generar ese sentimiento de grupo es decir lograr crear un ambiente entre ellos que facilite la cooperación porque esa es la manera de ser lo más creativo posible y para eso lo que necesitamos es desarrollar una comunicación emocional la comunicación emocional se basa en el lenguaje no verbal cuando dos personas hablan solo el 7% del mensaje que se está transmitiendo son las palabras que se dicen el resto el 55% es el lenguaje no verbal y el 30% es el tono que se usa si esta parte no está controlada no hay manera de poner de acuerdo a dos personas si somos capaces de eliminar toda la tensión física entonces las personas se centran en lo que se dice pero es que además el que lo dice está diciendo exactamente lo que quiere decir no está evitando cosas hombre en el whatsapp lo que te obliga es a ser concreto porque como no seas concreto el otro ni te entiende claro como no seas concreto en el whatsapp o en un lenguaje escrito la otra persona no te entiende pero si te fijas en el lenguaje hablado si lo grabas una conversación de 5 minutos o un diálogo tuyo de 5 minutos puedes eliminar el 90% porque son coletillas y frases que están repitiendo lo mismo que he dicho antes lo que estás buscando es ver que el otro te entiende emocionalmente y como no le estás transmitiendo la verdad porque tu lenguaje no corresponde con tus palabras el otro no se entera de que le dices y se lo tienes que repetir de 20 maneras para ver si al final le llega ¿vale? una práctica la hacemos muy rápido ¿vale? dos personas venga vosotros dos porque así si no no avanzamos venga vamos a hacer una práctica para que veáis que influencia tiene la carga emocional en un mensaje e incluso cuando hay ideas vamos a hablar de esta idea todos somos hermanos ¿vale? tú ahora vas a cerrar los ojos cierra los ojos no me los abras ¿bien? ¿vale? todos somos hermanos ¿bien? ahora cierras tú los ojos abres la primera ¿cómo te llamas? Sandra ¿vale? abres tú los ojos ¿vale? todos somos hermanos ¿bien? vale ¿qué opinión tendríais cada una sobre esa frase? yo creo que es falsa ¿tú crees que es falsa la frase? ¿no? ¿y tú? verdadera ¿verdadera? ¿por qué crees que es verdadera? porque se muestra algo que es típico de de alguien que o sea de los hermanos ¿y tú ¿por qué crees que es falsa? hombre porque la imagen no era muy de hermanos muy bien fijaos en cómo tenéis el cuerpo ahora mismo ¿bien? tu estado de estrés de 0 a 100% ¿cuánto dirías que es? 70 ¿y el tuyo? yo creo que más que el suyo no hace 90 90 ¿no? vale en ese momento si una tiene un 70% de estrés y la otra un 90 difícilmente van a ser empáticas porque tu nivel interno no te deja apreciar lo que las neuronas espejo te están mostrando del otro luego te vas a centrar solo en tu mensaje que está totalmente manipulado por la imagen que yo he usado ¿bien? estamos aparentemente hablando de la misma frase pero desde dos contextos emocionales incompatibles ahí puede empezar una discusión que no acaba nunca y esas son las discusiones por ejemplo que se tienen en política en fútbol en religión cada uno entra desde un estado emocional diferente y se intenta justificar por qué mi estado emocional es el bueno ¿bien? eso está además corroborado por estudios psicológicos que te dicen que tus razonamientos morales realmente son justificaciones primero te sientes bien o te sientes mal y luego justificas por qué y además hay otros estudios que dicen que cambiar es muy difícil porque tu mente se va a oponer al cambio y además somos muy sutiles pensamos que estamos muy abiertos a todas las opciones nuevas pero rápidamente buscamos el por qué no no, no si yo soy un tío muy abierto pero es que lo que me estás diciendo no es por qué ¿bien? luego una comunicación emocional eficaz no se basa en las palabras en lo que se basa es en llegar primero a un estado de calma y en el estado de calma alucinas luego con lo que te dicen los chavales si tú tienes a dos alumnos que se pelean la manera clásica es sentarlos juntos y venga dile perdón dile no sé qué por qué lo hiciste por qué no sé cuánto por qué tal y tal y te tiran 20 minutos si tú los sientas y simplemente les haces conscientes de cómo se encuentran y empiezan a relajarse al cabo de 5 minutos porque los chavales funcionan mucho más rápido soltando emociones que nosotros al cabo de 5 minutos se piden perdón ellos sintiéndolo y además están tranquilos y te dicen exactamente lo mismo que tú les ibas a soltar de chapa ¿bien? luego hablar en este caso es perder el tiempo porque cada uno lo va a vivir desde su estado emocional si se han pegado es porque cada uno sentía una cosa diferente y tú no eres objetivo para evaluar eso y es que además la resolución del conflicto no es que uno gane y otro pierda es que los dos se queden en paz y así no lo vuelven a repetir ¿bien? bueno os digo esto principalmente porque hay un montón de estrategias de manipulación de la comunicación si tú conoces a las personas mejor que lo que ellas se conocen podéis hacer lo que he hecho yo antes activáis un estado emocional de uno y otro y ya le tienes a uno defendiendo una cosa y a otro defendiendo otra y ya no se ponen de acuerdo porque no tienen el mismo punto de partido si además distraes de lo importante con esa carga emocional ya lo lo fundamental no se va a debatir nos vamos a quedar dando vueltas y parece como que eso fundamental es una tontería también puedes crear un problema evaluar algo como un gran drama y luego das una solución cuando en principio no es ni drama ni nada pero ya has sido tú el que lo ha resuelto y entonces quedas ahí de grande ¿no? todos estos son sistemas de manipulación que o se evitan emocionalmente o tu cerebro entra en su modo de proceso normal si yo logro evocarte una emoción intensa tú vas a defender radicalmente o a oponerte radicalmente no eres objetivo la única manera de evitar la manipulación es vaciar la carga emocional que te provoca y discutir desde un estado de calma en cuanto se empieza a subir otra vez hay que relajar ¿vale? luego si queremos que los chavales resuelvan sus problemas y si queremos que los chavales se descondicionen de toda la información que reciben ya sean medios de comunicación padres maestros y todos los que tienen alrededor hay que enseñarles a trabajar con la emoción ¿bien? a cabo todos los medios de información son herramientas la información no es ni positiva ni negativa la información es el uso que se hace de la información es el positivo o el negativo para tener una capacidad crítica y evaluar objetivamente la información yo necesito primero tener unos conocimientos mínimos de lo que se está hablando porque si no me pueden hacer una argumentación y si es lógica es lógica yo no puedo decir nada tengo que saber de qué hablo pero luego tengo que ser empático es decir identificar cómo se está sintiendo la otra persona porque si la otra persona está alterada emocionalmente yo ya no tengo que debatir porque lo único que estoy haciendo es atacarle si yo estoy alterado ¿bien? me hacen un contraargumento yo lo siento como un ataque personal y va a ser mucho peor y también tengo que estar en calma para poder debatir porque si no voy a acabar en los mismos pensamientos de siempre no me permito el cambio no me permito aceptar otras opciones por lo tanto si queréis ser buenos profesores tenéis que enseñar educación emocional a los alumnos pero empezando por vosotros e integral no solo centrándonos en los conocimientos sino darnos cuenta de que los profesores lo que están haciendo es formar personas ese es el objetivo cuando tú eres una persona y tienes autoconfianza aprender conocimientos es súper fácil súper fácil lo haces en muchísimo menos tiempo ¿bien? luego la clave es ese estado de calma muchas gracias me ha comido todo el tiempo o sea que ni dudas ni nada me hagan una pregunta por ahí muchas gracias a Paco y gracias por vuestra decisión por un amistad equipo ahí hasta acá gracias gracias gracias